hola qué tal cómo estáis bueno seguimos con photoshop y nada vamos a ver ya hemos visto otro vídeo sobre cómo rellenar fotografías e imágenes y vamos a ver esta forma que sería la más sencilla cuando por ejemplo tenemos esta foto y en este caso queremos un poco más de cielo simplemente damos a esta herramienta seleccionamos de esta manera el trozo que nos queda en la parte de arriba botón derecho rellenar aquí como siempre según contenido y como veis ya lo tendríamos mucho más sencillo que andar con un par de selecciones o con un par de pasos es decir con un paso lo tenemos todo y pues tan sencillo como esto si tenéis cualquier pregunta me la podéis dejar en los comentarios y si os ha gustado el vídeo le podéis dar like